Bueno chicos, estamos aquí, ¿vale? Uy, justo se ha cargado un vídeo de... Iba a decir aquí Recorder, Videoguru Voy a poner el título, ¿eh? Mi gallina duerme por el día Uy, joder, pero iba a uno Y para que veáis que no es mentira, mirad Voy a poner aquí Bueno, antes de comenzar, que tengo muchas ganas ¡Qué raro! Vale, 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 aquí está Eñe, el ñoño Y ya está, Luz Subido, bueno, se está subiendo Vale, aquí tengo una cosa Hostia, es que todo esto está... A ver, venga, tío Es que todo esto está en privado Porque le puse en periodo una cosa Y luego, pues claro, todo me ha salido Y encima yo Ah, espero Tío, la pelea lo puse Bueno, eh, subiendo Chicos, estamos aquí en Minecraft No quiero hacer esto Que es una costumbre Porque no lo hago sin tanto Conta Es que me gusta este sonido Pero bueno De hecho, vamos a intentarlo hacerlo Aquí está esto Que es un camello grande, negro Bueno, marrón Y una cría, que creo que es hembra Este es tajatau Porque este no Este no Porque es cría Pensante, hipo, grifo Wolf Bueno, en el caso de hoy Vamos a hacer muchos recintos Muy bien Muchos recintos Vale El Chocobo No Chocobito No Chocobito No te salgas Muy bien El Chocobo también está Pero es que este Chocobo Bueno No es muy bien El Ayencemany es gallo Creo Lo dijo No lo de El Ambrero Bueno Vale Aquí estarían los recintos Hechos Vamos Eh ¿Cómo se ha salido este? Si estaba junto al dragón este Robado y burla ¿No? Mira Estaban aquí Juntitos No sé Pero mejor Porque este lo voy a poner Aquí al Chicote Este Muy bien Le voy a llamar Chicote Bueno Robador urbano Chicote Versus Agriñano ¿Quién ganará? Chicote Le mira A Nada Je Eh Ojo Aquí Voy a ir Esta Cosa fea No puedo Opener Mi Chicos Queréis Ver Chicos Queréis Ver Como Hago un sonido Muy molesto Vale Vais a ver Vais a ver Como hago un sonido Muy molesto Vale Vais a ver Como hago un sonido Muy molesto Lo vais a ver En 1, 2 y 3 Contad hasta 3 segundos Pero no lo quiero hacer más Por eso es saturar mucho Bueno Las congencias Donde están Están aquí Que subí un vídeo Y dicen Yo quiero más sal Perrito Están todas Que subí un plan Mata Que subí un plan 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 Yo no Yo a todo Y haré castillos De esmeralda Me pondré En modo creativo Cuando esté En supervivencia Me pondré Diamantes Como una rata Y no Esto no tiene Que estar junto No ponga sonido Alain Hace un año Ay Es muy bueno No ponga sonido Bueno Odio los bujos Todo el día Es mejor Para mí Como veis Aquí hay una casita hecha Hostia Cuántos hay aquí Metidos Joder Mira Quiero hacer un truco A ver Quiero hacer un truco Oh He salido Dándole a la A He salido De la casa Bueno Aquí están los golems Que creé De cristal Mirad Que sonido Hace Bueno Mejor Hace este sonido Pero Mejor No Porque mirad Lo que va a pasar Y Obviamente Las características Joder Empecemos Con los endermans Que guapo Que guapo En verdad La miniatura Mira Mira Para aquí arriba Bueno En vez de mirar Ha ido Otro endermans Un flechero Esto es agresivo Esto es agresivo Le voy a matar Mirad como suena Ya lo visteis Y esto tira fuego No me mola Perdón por el bug Ya empiezan Bueno Aunque ya llevo Mucho en el vídeo Bueno Un poco Pero bueno A la que me dé El bug Ya lo dejo Sufre un poco Y tú también Esto le falta Un golem ¿Dónde están los golems? Aquí había Sí Tú Por primera vez Vas a cazar a alguien Que no seas tú Por primera vez Vas a dejar de estar aquí Por primera vez Tío Ya empiezan los bugs Va a ir a por él Ahora sí cazo al enderman A ver si lo cojo Oh Lo tengo Cogido Pues este Va a matar Pero es que si este Va a matar Al enderman Los golems en teoría Me protegen Pero me he cambiado Por Ya sabes Hay mcdonald's Que ya está decorado Que no hay aliános Bueno Aquí hay uno Hola Quiero una hamburguesa Sí, Elisa Ven aquí Perdón Perdón Quiero una hamburguesa Ay, bueno En fin No cosa Sí, perdón Quiero una hamburguesa ¿Cuánto me la pones? Joder Y este tonto Y este tonto Ya empiezan Ya me está No me huevo Aquí ya me huevo Y este se va a enterar Y este se va enterar Eh, que me Dejate la araña Y que salte de aquí Así no se mata bien Así sí Golpe Un trash golpe Un trash golpe Que me está dejando Todo esto Yo me salgo De mi casa Porque me han dicho Bueno Es un mcdonald's Esta casa La hice en la otra casa A las abejas Así Bueno chicos Me voy Cuando ya haga ¿Cómo se dice? Fails Y mentiras Bueno No son mentiras Son Como mentiras Pero no son mentiras Son Imagínate En vez Bueno chicos Voy a ir al mcdonald's Mirad Que lo hicimos Hasta hace 7 meses En vez De eso Que también Vamos a hacer así Hoy voy a ir al mcdonald's A comer Vale Bueno Hola señora Que quiere Por puede ser Eso Y este casco Curioso Oh Cuantos malos Me pone en el En el mapa Casco de hierro Combate Pues me lo pongo Ya que estamos Cuantos enemigos Claro Esto está petado ¿Dónde están mis guardias? Estabilad Clonios Guardias Diréis ¿Qué son estas cosas Que faltan Por los endermans? Los putos de los endermans Tío aquí ya me han matado A toda la comunidad De guardias Eso es lo que es un gato Ah si Es mi net Pues ya me han matado A todos los guardias Voy a tener que rezar Una mousse Una mousse Maggot Maggi Maggot Muere en el infierno Joder Ahí falta un cristal Eso se lo llevan los 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 cabones Estos Bueno ya está reparado Más o menos Y a menos Que se meten En las casas En los capullos Ya que estoy con un cristal Tengo una idea Ya que estoy con un cristal Y con esto Tengo una idea Que bien que los endermans No atacan a los aldeanos Pero ahí veo una guardia De color Perirroja Y no ataca a nadie Mal asunto Perirroja 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 Muy bien Ataca Y tú que no haces nada Vente aquí Esta era mi mujer Bueno no era Pero en una serie Bueno En otro sitio si era Mira tú Tío que mala que no ataca Lea esto a los zombies Dirás Como Si Y ya como no ataca Ataca a los zombies Despedida Dirás Como Ves Ya como no ataca A los zombies Pelea Pelea Fortuita Hombre Hombre Tiene que ganar La arquera Si tiene un arco Muy bien Ya se pone a lluvia Esto es un idioma De lluvia Que mal Habría elegido otra Que si Miquel Lothar Miquel Tengo una idea Me voy a cargar Aquí un golem Y en teoría Me va a proteger Crearía esto Yemos supervivencia Pero claro Mira Protégeme Tú cabrón Golem Protégeme Hostia He muerto Y quería ¿Has hecho un survival? Mira donde me respondió En la comisaría Corredor Ella es la última cama Que has puesto Entonces Ahí es donde Reganidad Ah no Esto es en el Ikea Pero yo no tenía Spampoint en casa Eh Pues ya La última cama Que has puesto Esto es una broma A ver Yo no me deje pasar Mira A ver Es que es raro Esto chicos Bueno En fin Aquí hay un cono Que está oculto Por estas florecillas Y esto no se va a acabar Así Eh Ya estoy viendo De primeras Y que cabrón El golem o guardia Que me ha atacado Y no me ha hecho nada Si soy yo Ahora da quien gana Chiquito No Que ha cogido la espada La ha cogido Que cabrón Que ha robado la espada Trae aquí Que me ha robado la espada El chiquito este Mita de Espada Que sea con esta de aquí ¿Cuánto quita esta? ¿Tú creas que es de jungla? Ya tienes Que esto te ha dado Que cabrón tío A ver Yo te recomiendo tener dos de esas A ver Y cuando veas la batalla Esta de jungla Espada de jungla son muy chicas Tío Ya no hay más Lothar Más Miquel Necesito Miquel Dejaste un edificio Ya pero ese murió ¿Por? La atacó o algo Yo que sé O se habrá escapado Tío no hay más Lothar Se podía haber escapado Eh No miento Que no Que no he visto como moría Pues ya tienes cosas invisibles Lothar Se te habrá huyado ¿De qué? Pues el Pues el Ay Es el Lothar Te te habrá huyado Ay Yo te vengo hermano Me voy Mira voy a crear un Lothar Y yo voy a dar mi espada Muy bien Así la tiene este Ya tiene un Lothar Mi espada Ama Ya tiene un Lothar Mi espada Un Miquel Tampoco te mueras Un Lothar por la noche Lo nunca he visto Qué cabrero está Un Lothar este ¿No? El Lothar ya tiene una espada Le voy a dejar vivir Mientras no haga daño a nadie Sí Mata al Lothar Bueno Mejor no lo mates A ver A ver cuánto vive Adiós Es que está bugeadísimo Adiós